La olla de pozole ya se calienta, los chiles están listos para la salsa de nuez. Hierven igual que la sangre de los mexicanos para la noche del grito de independencia. Marcela ya compra todo para su pozole, el ancestral caldo mexicano de maíz, carne de cerdo, chiles y muchos ingredientes más. Pero hará poco, todo está muy caro. Hago el caldito y desmenuzo la pechuguita para que nos alcance y nos toque a todos. El maíz cuesta 15% más que el año pasado, la carne de cerdo, mucho más. Y es que la inflación este año es de casi el 8.7%. Sin esos productos no se podrá hacer un buen pozole, desgraciadamente por la inflación ha subido el costo. Los chiles en nogada son emblema y delicia mexicana. Chiles poblanos con carne, frutas y salsa dulce de nuez. Y son la bandera de México, con el verde del cilantro, el blanco de la nogada y el rojo de la granada. Pero este año costarán el doble, hasta 40 dólares. Y es que son los chiles poblanos, la granada, manzana, duranos, pera y mucho más lo que llevan los chiles en nogada cuando hay una inflación que no se veía desde el año 2000. Los chiles costaban dos dólares por kilo hace un año, ahora cuestan dos. En 2021, una cena para 10 personas costó 52 dólares. Ahora serán 64, 23% más. Los pobres son quienes más lo sufren. Porque ellos destinan una mayor parte de su presupuesto justo a los alimentos. Natalia ya compra los chiles, pero dice que la comida no será lo más importante. Lo importante es ahorita estar en familia, aunque sea, diría mi mamá, un plato de frijoles. Y gritar que viva México. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.